Estimado alumno, te doy la bienvenida a la asignatura Dirección de Producción que se imparte en el segundo curso del grado en Administración y Dirección de Empresas Semipresencial en el que estás matriculado. Es una asignatura de carácter obligatorio y de seis créditos. Mi nombre es Eloisa Díaz Garrido. Soy doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y pertenezco al Departamento de Economía de la Empresa en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El objetivo de la asignatura que vas a estudiar es analizar el área funcional de producción y operaciones en la empresa industrial a través del estudio de las decisiones estratégicas y tácticas que se toman en este departamento. El temario de la asignatura se estructura en tres módulos. En el primer módulo, que es introductorio y está formado por el tema 1, conocerás en qué consiste la disciplina de Dirección de Producción y Operaciones que es objetivo de análisis en esta asignatura. En el segundo módulo se analizan el conjunto de las decisiones estratégicas que se toman en el área de producción y que conforman la estrategia funcional de producción y operaciones. Este segundo módulo abarca desde el tema 2 hasta el tema 8. En cada uno de estos temas se desarrollará una decisión estratégica, como son las relativas al producto, al proceso, la capacidad productiva, la localización de las instalaciones, la distribución de la planta, gestión de recursos humanos y gestión de la calidad, respectivamente. En el tercer y último módulo se analizan las decisiones tácticas y operativas del área de producción y este se desarrolla en el tema 9. La metodología que vamos a seguir para cada uno de los temas es la siguiente. Para cada tema tendrás a tu disposición una guía de estudio donde se explican, entre otras cuestiones, los objetivos de cada unidad y la bibliografía básica para el desarrollo de la misma. También tendrás documentación adicional en base a esquemas y otras lecturas de interés. Así como las actividades propuestas por el profesor y un foro de dudas. Con respecto a los métodos de evaluación se seguirá un sistema de evaluación continua, lo que supone que serás evaluado por el trabajo desarrollado a lo largo del curso, cumpliendo con las actividades y pruebas establecidas en la planificación. En concreto se establecen tres actividades evaluadoras. En primer lugar, una carpeta de actividades cuya ponderación es de un 20%. En cada tema o cada dos temas se proponen distintos tipos de actividades que debes realizar y entregar en la fecha establecida en la guía de estudio. Estas actividades son lecturas, casos, resolución de ejercicios, participación en foros y elaboración de mapas conceptuales. En segundo lugar, la prueba de evaluación online, cuya ponderación es de un 40%. Esta prueba consistirá en un test teórico práctico a través de la plataforma de aula virtual, de los temas 1 a 5. Se realizará el día previsto en la planificación del curso que encontrarás en la guía de estudio. En tercer lugar, una prueba de evaluación presencial, cuya ponderación es de un 40%. También consistirá en un test teórico práctico de los temas 6 al 9. Se realizará el día fijado por la universidad y publicado en la web. En junio se revaluarán las pruebas no superadas, excepto la carpeta de actividades, que no será revaluable en junio, ya que la debes ir desarrollando a lo largo del curso y la nota se guarda para junio para aquellos alumnos que no hayan superado las pruebas en mayo. Con respecto a las tutorías, puedes utilizar las herramientas de comunicación disponibles en el aula virtual para cualquier consulta que desee realizarme. Asimismo, si necesitas una tutoría presencial, puedes encontrarme en el despacho 289, situado en el edificio departamental del campus de Bicálvaro, los lunes y martes de 13 a 15 horas. Por último, solo animarte a revisar la guía docente y la guía de estudio de la asignatura, donde se desarrolla con mayor detalle los aspectos tratados en este vídeo de presentación. Quedo a tu disposición para cualquier cuestión que desees plantearme. Muchas gracias y ánimo.